Hola a todos, aquí Juminetalabla y bueno, un día más. Bueno, como ya sabéis, no he subido vídeos de hace varias semanas, ¿no? Y a ver, os voy a contaros las novedades un poco. Os voy a decir de qué va a tratar las novedades, ¿no? Bueno, voy a subir vídeos de Happy Wheels, uno al día más o menos, un capítulo, y de Minecraft, subir un capítulo de Minecraft al día, un survival y eso. Puede que haya un mapa de aventura, ¿no? Los fines de semana, y subiré dos o tres capítulos del mapa. Cada día, vamos. Para terminarlo en ese fin de semana. No se me ocurría otro fondo de pantalla lo mejor que el de Minecraft, que ya va a empezar la nueva serie, de las nuevas Nashot que vayan saliendo, ¿no? Mañana jueves, pero lo subiré el jueves, hoy. O sea, hoy. Que cuando ya saliera Nashot, hoy hago el capítulo con esta antigua, que subiré mañana. Y mañana ya haré el otro con la nueva Nashot. Yo qué sé, es que... No hay nada. ¿Qué más puedo decir? Lo de Happy Wheels y eso. No subiré nada de fútbol, y rara vez que haya uno del reyano. Bueno, de los vídeos de Elisa. Y sobre todo subiré los de Fran de la Jórula, que veo que ha gustado bastante. De momento yo he encontrado el capítulo 3. Si lo encuentro, pues, de tiro para YouTube. No se lo duden. Y bueno, ya está, ¿no? Yo creo que... No sé qué más cosas. Qué sé. Ah, qué sé. Haré un mundo nuevo, ¿no? Este lo he dicho hoy. Esto es cuando entro para ver las cosas nuevas. Y esto me parece súper bien, sigue estoy haciendo, fíjate. Hace diez días que no entro. Que me aburre, ya. Prefiero jugarlos. Este no lo he dicho ahora. Y nada. No sé si hacerlo de un mapa de aventura de supervivencia. O hacer una supervivencia clásica, ¿no? De esto normal. Hay que hacer un mundo, tal cual. Más seguro que lo haga de un mapa. Ahora me pongo a buscar un mapita bueno. Y a ver qué tal se me da. Espero que me vaya bien. Y si podéis suscribiros, me gusta y favorito, como siempre. Si podéis ver este vídeo, todos los que podáis, mejor. Porque los que estén por ahí, por el vídeo de fútbol, quedan este. Porque sepan que no voy a subir más de fútbol. Mejor puede que suba alguno, pero... Muy vez en cuando. De risa puede que suba alguno, tú sabes. Uno por semana, dos por semana, un de semana. ¿No? Y de Minecraft, uno por día, excepto... Puede que algún día no pueda, ¿no? Porque tengas que estudiar o algo. Pero, madre mía, puedes subirlo. Lo dejo subiendo y ya está. Lo que es de Happy Wheels. Continuaré la serie de Happy Wheels por el capítulo que lo dejé. Capítulo 15. Y Minecraft, pues, a la nueva serie, ¿vale? Y ya está. Eso ha sido todo. Me gusta y favoritos, por favor, suscríbanse. Y aquí se despide yo, mierte. Hasta la próxima. Adiós.